Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de Sincor TV. El desafío de vos dos ha generado una polémica entre los seguidores de este reality, ya que al inicio del capítulo 15 se ve a Beto del equipo Alpha sin el chaleco de sentencia. Recordemos que Beto fue sentenciado en el capítulo 14 por el equipo Omega, y por lo tanto en el capítulo 15 tendría que estar con el chaleco. Al igual recordemos que Andrea Serna dijo que ese chaleco no se podía quitar para nada, ni para dormir, ni para bañarse, ni para cambiarse de ropa. Para nada, muchos seguidores han especulado y dicen que esa escena donde sale Beto sin el chaleco es del capítulo anterior, y lo mostraron en este capítulo. Esperemos en el capítulo de hoy si Andrea Serna le pondrá alguna sanción por esta supuesta falta. Ahora, ¿qué opinas de lo que pueda pasar con Beto? Déjanos tu comentario. Un ciclo para pasar a la siguiente etapa. Un desafío a muerte impresionante. Yo te voy a esperar aquí. ¿No te me puedes ir? A ver, yo soy muy animada ahorita para la muerte. Y aquí lo mínimo es romperla. Un ciclo para que uno de los equipos desaparezca. ¿Cuál dejará de existir? Su historia en el desafío ha terminado. Desafío Uruguay.